Soy Otakon, y confieso que estoy locamente enamorado de Pururin. Todas las noches, sueño con que me encierre en su sótano, y que me golpee con su látigo. Que ayer la haya profanado mientras se fue por un café, solamente es prueba de lo mucho que la amo. Vale, qué bonito, Taunichan. ¿Quieres explicarme algo sobre lo del café? ¿Hay algo que debas saber? ¡Suscríbete al canal!